Exúnteme a tu ministres de Dios, y que son inmersos de los cielos de la ciudad, para celebrar el brillo y tu rey cantar. La tierra sonrida de tu día, iluminada en la tierra, me la jazó. Y la lluvia de la iglesia, en que a ti la voz voy a cantar. Y la lluvia de la iglesia, en que a ti la voz voy a cantar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!